Puede ser que tengas esta fobia y no lo sabías. La talasofobia es sentir un miedo intenso hacia el mar, hacia sus profundidades y a lo que se oculta en ellas. Si quieres saber si tú tienes esta fobia, observa estos videos. Y si sientes ansiedad, miedo o alguna otra incomodidad, es muy probable que tú tengas esta fobia. ¡Suscríbete al canal!